Música Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. En México existe un gran número de pueblos y comunidades indígenas que han logrado preservar su identidad y su lengua. Sin embargo, se han caracterizado por ser el grupo poblacional con mayor rezago, marginación y discriminación. De acuerdo con cifras del INEGI, en el año 2013, en el país existen 15.7 millones de personas que se consideran indígenas, de los cuales 6.6 millones son hablantes de una lengua autóctona, muchos de los cuales no hablan español. Y de acuerdo al mismo INEGI, el 61.7% lo constituyen las mujeres. Nuestro país se reconoce como una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Lamentablemente, no podemos afirmar que México se caracterice por promover y garantizar de manera plena los derechos humanos de los indígenas. Para ilustrar lo anterior, sirven los datos plasmados en el indicador de pobreza indígena del INEGI. En él, 58% de sus hogares se cocina con leño o carbón. En el 50.7% de sus casas no cuentan con refrigerador. El 11.8% carecen de sanitarios y el 8% de sus viviendas no cuentan con luz eléctrica. El rezago educativo es marcado con un 24.3% de 15 años y más, que son analfabetos. Y el 25.1% no tiene primaria concluida. Su situación no sólo se debe al acceso diferenciado que han tenido a los bienes públicos, sino también a la discriminación y a la exclusión de las que han sido objeto, lo que podría explicar la actual situación de pobreza y abandono en la que han vivido nuestros hermanos indígenas durante muchos años. El Estado mexicano se encuentra obligado por mandato constitucional y el derecho internacional a reconocer y promover los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. En este sentido, celebramos todas las acciones de gobierno que persiguen este objetivo, al realizar convenios de colaboración entre las diferentes y diversas instituciones del Estado, así como en este caso se plantea al Senado de la República para que se sumen a esta impostergable labor. En este sentido, debemos reconocer también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución que ha sido firme promotor de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Muestra de ello es el reciente convenio de colaboración que celebró este organismo protector de los derechos humanos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el propósito de reforzar la protección, defensa y promoción de los bienes jurídicos de los que gozan los pueblos originarios de México. Nueva Alianza se sumará a este punto de acuerdo, porque coincidimos plenamente con todas las acciones que promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas. La tarea que tenemos como institución política nos conduce a sumarnos a todas las acciones que cumplan con el principio de progresividad de los derechos humanos y que impulsen un marco de igualdad entre las y los mexicanos. Por su atención compañeras y compañeros legisladores, Presidenta, muchas gracias.